Supreme Anime presenta Tan cerca y tan lejos de aquí Miedo en mi corazón Supremo ante ti Te entrego ya Hoy mi vida sin honor Sé muy bien No habrá nadie más Dime será Volverme a ver Un sueño sin fin Snake it up Tormentas yo enfrenté La traición, malestar y ansiedad Continuar una dura verdad Y así ver la luz brillar Te entrego ya Hoy mi vida sin honor Sé muy bien No habrá nadie más Créeme, maldito Verte otra vez Un sueño sin fin Snake it up Un sueño sin fin Snake it up Y así ver Y así ver Snake it up Sosa Sosa Ma Sosa